No se mueve Dicen que no es laquera, que se ha vuelto provinciana Que ha perdido todo el swing y habla una lengua rara Pero no estoy de acuerdo, yo siempre la he visto igual Como una estrella lejana que huye de la frivolidad En un paisaje el barca cielo y ola Aunque no sople el viento navega sola En un paisaje el barca cielo y ola Lejos de cualquier playa el futuro implora Que la su destino emprendedora Hay comerciantes y soñadores que aún se enamoran